Música Aquí, así tiene botanas. ¿Aquí está el castillo, Silvia? Sí, pero aquel es el primer. ¿Sí? ¿Aquí puedes dar los puentes arriba y ver que el fondo es el humilde? Sí. A ver. ¿Y esa es lo que llaman Aidy? No, 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 no. A ver, vamos. ¿Y Jonas? ¿Qué pasa? A ver, si te van a negar, te van a comer a su casa. ¿Eh? 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 ¿Están nacimientos también, eh? Sí. Para ti, yo le falta. ¿No? ¿No? ¡Suscríbete! 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 Un saludo para todos los que son de esta linda tierra En especial para el buen Fidel García Que radica en el sprint de la Arkansas Vamos allá a los juegos de allá Y todos los demás ¿Un elote? ¿Un elote? ¿No? ¿Un agua o algo no quieren? Voy a echar un elote ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamos a ver qué es todo desde arriba más que eso. Y ya te iba a decir el amor. Bueno, regresamos otra vez ya. Mira. ¡Ay, no! ¿Ya llegó? ¿Ya? ¡Ay, no! 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 ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, cabrón! ¡Dorilocos! ¿Los cuaritos también o...? No, los cuaritos no. ¿De dónde los trae? De ahí de Irapato también. ¿De Irapato? ¿Sabes qué es? ¿Jicamoques? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No, pues sí le echan de todo entonces. ¿Y ve? Hasta... ¿Qué es aquella? ¿Zanahoria? ¡Zanahoria! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Repollo! ¡Cuero! ¡Salsa de tomate! ¡Salsa de árbol! ¡Uy! ¡Cacahuates! ¿También cacahuata la vinta? ¿Dónde están? Ah, sí, acá está nada. ¡Mmm! 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 Ahí está entonces. Sí. ¿Y acá cómo vamos? ¿Ya está o no? Sí. ¿Y a ver dónde dice que es de ahí de Irapato? Ahí la cajita. Sí. Sí, no, no. ¿Tengo salsa de árbol? A ver. ¿Usted me dice? Ahí, ahí por la... ¿Qué más, qué más? De botella. Véndales, ofrezcales. Sí, no, ahorita nomás una. ¿Nomás una? Ok. ¿Tú? ¿Tú? No, sí. Pues ya, para que nos quedan ahí. Ya con eso. Y mira. A ver, lo va a tener. A ver, Lupita. A ver, Lupita. Los doy así en una bolsa. Ah, sí. Pues para ahorita. Ahorita se los echan en el camino. ¿No, Lupita? Va a durar más hasta lo que están aquí que... A ver. Mira. ¡Ay, cabrón! A ver. Pues pruébale, pues. A ver. Pues pruébale, sí. A ver. Si no pica para que le eche más. Se lo regrese así. Sí. ¿Sí o no? ¿No picó? Ah, oiga. Espera, al rato va a ver. Al rato. Al rato. No quiero irse al rato que ya esté llorando. Voy a llorar y llorar. Va a decir que por su culpa. ¿Cuántos dijo? 50. 50. ¿Verdad? Sí. ¿Y vienen seguido aquí a esta fiesta o qué? Cada año. ¿A poco sí? Sí. ¿Ya cuánto tiempo tiene viniendo? Tengo. ¿Ya perdió la cuenta o qué? Sí. Mira. Ya, ya perdió la cuenta. Vamos a comer. Cada año venemos ya. ¿Sí? Somos conocidos aquí. Órale, no. ¿Y siempre se ponen donde mismo o les cambian lugar? Este, para esta vienen menos. Porque hay muchas fiestas. Pero para la de agosto sí. ¿A poco? De los puestos sí. Yo me pongo esta. Porque aquí se ponen otras. ¿A poco en agosto es más grande todavía que esta? En agosto como no hay, se llena toda la calle. Desde allá, desde la entrada. ¿Cómo no hay qué? No hay fiestas. En el día de hoy primero hay vienas. Hoy se reparten unos, van para otro lado. Ah. Sí, unas van por otro lado. Otras van por otro lado. Hay en los ranchos, acá en el Paso Blanco. Ey, de allá venimos. También aquí en la caja, Joaquín. ¿Dónde es Joaquín? ¿Dónde es Joaquín? La de Joaquín acá para Baza. ¿También? Sí. ¿El día de hoy también? También. ¿Y en agosto nada más como es la única, pues se viene toda la gente? Sí, en agosto es la última, es la única de esto. Por eso se llena. Todo se llena todo hasta allá. Sí. Todas las orillas del puro pan, del pan caliente y así. ¿O también traen? ¿Y hoy no trajeron? ¿Quién sabe? Todo el señor estaba lleno en rueda. Ahorita vamos a dar la vuelta. No sé si abajo ahí. Yo no vi, pero ahorita vamos a dar la vuelta por acá, entonces. Sí. Yo miré la camioneta que estaba allá, el señor. Es así, ellos se ponen las orillas. Mira para que se ha hecho una agüita. No, gracias. ¿Cuánto es? 80. 80. Ahí está, entonces. Sí. Bueno, gracias, eh. La otra se llena todo. Pues a ver si por la otra venimos, está en agosto. Gracias, gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Pues bueno, lo que venimos, ¿no? Mira. No, no, mira. ¿Se le ha ido? 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 Sí, como quiera, nada más la última, ya. Mira, ahí están estos, Kim. ¿Estos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el juego? La 30 y la 50. ¿Y el de 30, qué se gana uno, qué? Un cuadro de media. ¿Y 50? Un cuadro de media. 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 Una vacina. Ay, mira la vejiancita. Tú, Silvia, cálate, pues. A ver, cuásate. Eh, ¿tienes buen brazo? No, no, no puedo. ¿Por qué? Me tiembla a la mano con la dedita. Tú, qué la canción. Pues es de, entonces, de familia, pues. A ver. A ver, me da. Uno de 50, entonces. Te quieren ganar esa alcancía, ¿verdad? Yo nada más traigo 20. Sí. Tengo 30 pesos. Bueno, y si le pagas de 50, ¿cuántos lobos tiene que tronar? Cuatro. Y de... ¿Y el de 30? Y si le pagas de 50 y tronas, le puedes dar el premio de 30. Sí, órale. Muy bien. A ver, dale, pues, Kim. A ver, dale, pues, Kim. Ese me la foto está. ¿Tú vas allá arriba del cuadro, miren? No, porque se lo hacen. Mi hija tiene el plástico. Yo por eso. Y se le quita este. No, hombre. Ay, güey. Ahí tronó dos. Ahí, ¿qué se hace? No, yo, yo. No, yo, yo. No, yo, yo. No, yo, yo. Que la canción. No, hombre, Kim. Con fuerza, eh. Pues, sí. Mirad. Van dos. Tres. Ay, te falta uno, Kim. No. No, no, no. No, no, no. Ah. Ay, Dios. A ver. Oh, sí, se ganó la canción. ¿Cuál? Hello Kitty. ¿También? Hello Kitty. Hello Kitty. Ahí está, Kim. Esa o la bicicleta. Yo te la regalé. Yo te la regalé. Espéralo. Te la regalé. Pero ya me alcancé. No. No. No, no, no. Aquí, mira. ¿Cuál agarras, Kim? Es que cabe más el dinero. ¿Sí? Vaya, si quiera Pero el primer había tronado dos Ay, cabrón Ay, perdón Mírala, ya anda aquí bien fiera Ay, veis a la llave También quiere comer, hombre, déjenla Dejen que aviente todo su veneno Ay, cabrón Saludos, bandas, Airene Aquí andamos, llegamos a lo mero Bueno, ahorita unas papas Allá a la francesa No, pues ahí está Y entonces, ¿para mañana no o qué? No, 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 no Está buena Crema ¿Dónde está la cápsula? No, ay No tiene cápsula ¿No tiene cápsula? ¿Dónde está? Sí, de aquí se la puse Ah, caray, pues Ay, se encaja esa Es que ahorita están paseando Ah, órale Pues se me hizo raro Dije esa, ¿qué es? Ahí está abierta de aquel lado Oh, ya está abierta Órale Saludos para todos los del Club Mojarra Centro Aquí reportándonos desde La Caja Municipio de Irapuato, Guanajuato Venimos aquí a la fiesta Miren Chulada No puede faltar ahora sí Hasta que se me hizo probar unas papas a la francesa aquí Así que vamos a ver A ver qué tal está el movimiento aquí el día de hoy Y pues con la novedad de que no Me hace falta un buen tequilazo Para que se me Afine la garganta Pero bueno Vamos a darle, banda A ver qué tal nos va Mira, hay que vender Sí, gracias A ver, pruébalas A ver qué tal A ver, Lupita A ver ¿Están buenas? ¿Cuánto las da? 25 la bolsa 25 la bolsa No, pues sí Y son de ahorita, ¿no? Recién hechas ahí Eso es, Tocho A ver, deme una bolsa, pues Por favor Mira, ahí está la paquitota Mira Y si son naturales No queremos Puede ser como las de sabritas Ahí está lo bueno Aquí no hay pa' allá A ver, de la búfalo Por favor Mira, manda Ay, bendito sea Dios ¿Dónde venimos a parar? ¿Ya tiene tiempo haciendo esto o qué? Ya No, 6 años ¿Y año con ellos? ¿Se viene para acá o qué? No, no había venido para acá ¿O la primera vez? Sí A ver qué tal se pone el ambiente ¿De cuánto es? De 50 ¿A cuánto cuestan, dices? A 25 Pues dame otras pues, entonces Para que no me regreses, cambio ¿Ustedes quieren o no? Bueno La francha se sale bien choncha, bien gordota Pero pues también lo tienes o sí Sí, la hacemos al momento Ah, pues sí No la tenemos aquí No sabíamos Por eso no es pa' allá Pero al rato, al rato regresamos Por atrás Valentina, échale por favor ¿Y de dónde vienen? ¿De aquí mismo o qué? ¿De Irapato? Dale No, pues ahí está amigo, gracias Igual Pues las llevamos tres puestos Ya ves bien cargados, ¿no? Mira Al rato venimos Al rato venimos otra vez Eso no es para calentar motores No los exhibas Pues y luego O es mentira Por eso no comimos mucho allá Yo no repetí prato Mira, ahí están los tacos Vamos queriendo Buenas tardes Buenas tardes ¿A cuánto da el agua? 35 35 ¿De qué quieren? ¿Me da una de jamaica, por favor? ¿De esta? ¿De fresa o de frutas o qué? Es de fresa de fresa ¿De esta? No, también Sí, también, por favor No, pues ya está ¿Y los tacos a cuánto los da? A 15 ¿A 15? ¿Y es con copia o un solo a tortilla, nada más? Dos ¿Dos? ¿Y de qué hay, de qué hay? ¿Y a pasar también tiene? Bueno, ahorita venimos, entonces ¿Ya? ¿Cuántos fueron? ¿Dos o una? Nomás vamos a hacer dos Pero ahorita empezaron con dos ¿Con dos, nada más? Sí ¿Qué tal, sí o no? Ajá Vámonos ¿Vámonos? ¿Vámonos? Ah, pero es mucho ahorita que os dejas la mitad Bueno, pues se llegó la hora, señores Ya se viene la banda Aquí en el rancho, en la caja Y ahorita El castillo ¡Vámonos! Y ahorita ¡Vámonos! ¡Vámonos! Música Y en la fila del bautismo, cantaron los reyes, señores Y en el amaneciendo, de la noche que nos dio Levantate de mañana, mira que ya apareció Música 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 ¡Gracias! 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 Ya se va pa allá Bueno pues con esto finalizamos el día de hoy señores Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final Espero les guste Y pues miren, esto es lo que se vivió en el rancho La Caja Municipio de Irapuato, Guanajuato Así reciben el 20-24 Espero les guste el vídeo hoy pues nos vamos a quedar un par de días por estas tierras y primeramente Dios regresamos pronto saludos para todos